Mi gente de Me Gusta de Noche el Podcast, bienvenidos a un nuevo episodio. Recuerden suscribirse, dele like al contenido y active la campanita para que le llegue todo lo que estamos haciendo aquí. En este momento tengo un invitado especial, un hombre que es disruptivo, es polémico, un tipo inteligente, un tipo interesante, que yo quería tener esta conversación con él. Guido Gómez Mazara. Guido, hermano. ¿Cómo está usted, maestro? ¿Cómo está todo? Con la gracia de Dios, bien. ¿Tú siempre estás bien? Bueno, el bienestar es un estado anímico. ¿Verdad que sí? Entonces. Porque a veces la gente confunde estar feliz con el bienestar. Son dos cosas diferentes. Sí, pero el concepto de felicidad, en el caso personal, tiene mucho que ver con mi ambientación familiar. Claro. Yo tengo, por Dios, ¿no es verdad? Y por suerte, hay que decir, dos niñas. Sí. Mi esposa tiene, casi soy candidato a pena máxima porque tenemos 29 años juntos. Está 29 años entre noviazgo y matrimonio. Sí. Guau. Y mi madre que todavía vive con plena salud. Y tienes una buena relación con ella. ¿Con mi mamá? Sí. Bueno, me llama 42 veces al día. Claro. Y te llama por cámara. Porque a mi mamá le ha cogido la loquera de llamarme por cámara, pero pone la cámara así. Sí. Pero acuérdate que generacionalmente ella tiene que adecuarse porque son análogas. Pero que lo estás haciendo súper bien. Sí, sí, sí. Mi mamá está Facebook, tiene. O sea, ya tú sabes cómo va el asunto. Tú sabes que en tu caso veo que te está pasando como el curioso caso de Benjamin Botham. Tú estás como rejuveneciendo, Guido. Pásalo. Si yo veo una foto de 15 años del Guido de antes, te ves mucho más relajado, más descansado. ¿Eso tiene que ver con no estar en el tren político agresivo o no? No. Tú sabes que yo siempre fui atleta. Sí. Yo soy miembro de la selección nacional de minibás, que de Mulfray. ¿Backeball tú jugabas? Sí, sí. Yo jugué backeball también en selección. Qué bueno. Sí, yo amaba el baloncet. Yo soy de otra generación. Sí. Entonces, yo tengo una dinámica de ejercicio que me permite relajarme. Por ejemplo, yo camino temprano. Todos los días. Regularmente. Sí. Ok. Y a veces cuando salgo de viaje, con mi esposa la queja, ¿por qué? Tú pones los tenis antes. A caminar. A caminar. Entonces, como yo vivo frente al mirador, eso me distiende y me ayuda bastante. Creo que ese es un componente. ¿Lo tienes como un hábito? Sí, sí. Una rutina. O sea, que el día que no lo hago. Te sientes atarrado. El organismo me da una señal. Wow. ¿Y la alimentación? ¿Qué tal? Yo tengo una técnica, Joel. Yo engaño al organismo. Yo como muchas veces de poco y no pocas veces de mucho. Entiendo. Ok. Pero soy una persona como el típico dominicano. ¿Era dominicano comiendo? Sí. Full, full. Sí. Es que saciaste el arroz. Ya he, por el paso de los años, tomo mayores controles. Ok. Por ejemplo, comidas fuertes de noche. Claro. Soy mucho más selectivo con el tema del arroz. Pero sí, soy el típico dominicano comiendo. Y, por ejemplo, si te pusieran elegir... Chicharrón. 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 ¿En el fry o frito en aceite? No, mi hermano. Llévate a los manos. Yo no tengo ese problema. Yo como chicharrón. ¿En el fry queda bueno? Sí. Yo como todos los días. Porque es una opción técnicamente mucho más saludable. Claro, porque se fríe en su propia grasa, pero... Pero yo tengo una lógica que también es diferente. Yo me paro en cualquier sitio y compro chicharrón bien. Pico un chicharrón ahí. ¿Qué edad tienes tú, Guido? Yo nací el 14 de febrero del año 1967. O sea, que estamos hablando de cuánto. Cinco o seis. Cinco. Coño. ¿Tú te enteras? Sí. Bujía, condensador, platino, freno y cloche. Hay que mejorar algunos aspectos del carro. Pero eso tiene que ver mucho con el tema del ejercicio. Y hay gente que no le da validez a eso. Y creo que después de lo 40 que pesa, ese hábito de ejercitarse, de tomar agua, de comer lo más saludablemente posible. Y otra cosa interesante es cultivar el intelecto. Eso crea nuevas neuronas cuando tú aprendes. Tú lees mucho. Yo tengo tres hábitos que casi nunca me resisto a ser hasta fanático de ellas. Sí. Yo tengo un hábito de lectura. Constante, diario, sistemático. Que se lo debo mucho a mi madre. ¿Y tú lees físico? Sí. No, tengo las dos opciones. ¿Puedes digital? Sí. Pero, por ejemplo, se lo debo a mi madre. Nosotros nacimos en una situación de sección en la vida política mexicana. Sí, sí, sí. Entonces, yo tenía que darme mucho en la casa. Entonces, mi madre lo hacía como ejercicio. Decía, por ejemplo, Taras Bulbas. Nicolai Gogol. Léelo. Máximo Gorky. La madre. Guau. Desde niño. O sea, un niño leí ese tipo de lectura. Sí. Es una cosa que enriquece bastante, claro. Por ejemplo, yo comencé mi base cultural por la tradición de literatura rusa. Y después, evidentemente, accedí a los textos dominicanos. Claro. Los básicos. César Nicolás Penso, cosas añadas, tenía que leerlo. Miguel Ángel Prestol, por ejemplo, tenía que leerlo. Masacre se pasa a pie. Entonces, ese tipo de texto. ¿A Juan Bosch lo leíste? Claro que sí. Claro que sí. Hay un cuento fundamental de Bosch que se llama La mancha indeleble. Es un cuento que expresa su visión sobre la concepción de los partidos políticos. El cuento comienza diciendo que para ingresar al partido había que entregar su cabeza. Era una crítica que él le hacía. Y hay un cuento buenísimo de él que se llama La noche buena de la encarnación Mendoza. Y hay otro que se llama La mujer, que me impactó muchísimo. Y hay un escritor dominicano, vivo, que se llama José Alcántara Almanza, que escribió el cuento corto que más me gustó. Se llama El zurdo. El zurdo. Así mismo. Entonces, yo he desarrollado esa vocación. Me gusta mucho. Lo otro que yo tengo como rutina, hábito y casi fanatismo es la NBA. Uf, yo soy de ahí también. ¿Cuál es tu equipo? Bueno, mi equipo tradicional fue Knicks. Porque yo estudié en Nueva York. Bueno, en esa época de Chicago no se mataba. Claro, era la rivalidad. Era la época de Scottie, Pippe, Michael Jordan. Patrick Ewing en los nes. Pero el equipo Knicks fundamentalmente era Ewing, Oakley, Mark Jackson. Sí. Ese es el equipo. Y John Stark. Stark llegó después, pero era Stark. Sí. El famoso donqueo. ¿A qué famoso donqueo? Y a lo mirar, pensamos, eso fue una cosa como un hombrecito de este tamaño. Sí, sí. Está entre una de las jugadas más espectaculares de todo el tiempo. Sí, sí, pero como si en inglés es un hoser. Y ahora, ¿quién sigues? Ah, no. Golden State. Golden State. Sí, tú eres hater de LeBron. No, no, no. LeBron es una figura excepcional. Claro, porque el que sigue Golden State normalmente. No, porque el que le gusta el baloncesto, más allá de los equipos, respeta la calidad de los jugadores. ¿Te gustaba más la NBA de antes o la de ahora? Buena pregunta. La NBA anterior era mucho más. ¿Física? No, mucho más concentrada en el juego de conjunto. Sí, de equipo. Ahora las individualidades resaltan. Por ejemplo, tú coges a los Lakers. ¿Eh? Sí. Magic, Jabbar. Sí. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Y para mí, uno de los jugadores que siempre hizo una contribución con la revolución del baloncesto a mi manera, llevó el juego de otra perspectiva, Tim Duncan. Tim, uf. Un excelente juego de un centro que se movía bien, tiraba bien. Que creo que antes de él lo hizo Laiwan. ¿A quién? Que era anormal ver un tipo de ese tamaño con esa agilidad moviéndose. Muy bueno. Pero volviendo al tema de los Knicks, yo simpatizaba por los Knicks porque Ewan marcó la ciudad de Nueva York en el momento que yo estudiaba. Wow. Pero al final venía Jordan y nos mataba. O sea, que tú viste esa época. Ah, sí. Y fuiste a algunos juegos. Sí, al Madison Square Garden. Hay un famoso juego que yo vi entre Chicago y los Knicks. Buenísimo. Pero tú tenías tu dinero porque en esa época pagó una entrada y era un lío. Déjame darte un dato. Yo fui un estudiante de un programa internacional y yo tenía mis tíos por ambas vías, materna y paterna, vivían en los Estados Unidos, fundamentalmente en el estado de Nueva York. Yo tenía un tío que se llamaba Juan Ramón Hubiera, que ese siempre me daba el oxígeno económico. Ok. Entonces, con unos escalpoles. Como dicen ahora, te vaqueaba. Sí. Entonces, yo fui con Ramón Antonio, mi primo, ya murió de un infarto lamentablemente, a ver un juego de... ¿Estamos hablando de los 80? No, 92, 93. 90. 92, 93. Ok. Guido, tú que eres un historiador de la política, he escuchado un cuento que me hace incluso sentido. El PRD blanco, el reformista rojo, el PLD morado. ¿Qué hay de cierto que hubo que recurrir a los colores al principio de la formación de estos partidos por el analfabetismo que había en el país? Correcto. Era el electorado, identificaba a los partidos por los colores. Sí. Yo soy del colorado. Sí. Yo soy del blanco, yo soy del morano. ¿Qué hay de cierto en eso? Lo que pasa es que desde la fundación del Estado Dominicano, la militancia política estaba íntimamente vinculada a las personalidades, a los caudillos. La gente era o de Buenaventura Báez, o era de Santana, y los idealistas seguían a Duarte. Sí. Posteriormente, sobre todo después del ajusticiamiento, y lo llamo así ajusticiamiento, de Luis Ejero, comenzó una simbología de bolos y coludos, dos modelos de gallos. Sí, Balaguer le puso el símbolo del gallo a su partido colorado, pero era un gallo. Un gallo, claro. Porque a principios del siglo XIX, las confrontaciones políticas se simbolizaban con los gallos. Óyeme, qué interesante. Entonces, y a posteriori, el tema de los colores. Por ejemplo, la gente decía, no, yo soy reformista, colorado. ¿Colorado? Yo soy PRD, blanco. Yo soy PRD, morado. De hecho, cuando iban a votar, se fijaban en el color. Sí, claro, el color. En el color era... El color. Y otra cosa que pasaba en... Pero pasa en el deporte también, en el béisbol. Sí, sí. Amarillo, las águilas. Escogidita, rojo. Liceita, azul. Yo, estrellita. O sea, es así verde. ¿Tú eres estrellita? Es verdad. ¿Tú eres de San Pedro Magoña? Mis ancestros. Mis padres nacieron en San Pedro Magoña. Conocco solamente famosos cuatro estrellistas. ¿Ah, sí? Sí. Agiló, tú, Karina Larrauri y Vaqueró. Sí, pero Juan Bolívar Díaz, César Mella, Francisco Domínguebrito. ¿Es verdad? Sí. ¿Domínguebrito? Sí, pero ¿cómo va a ser? Es una contradicción, pero es Santiago, pero es estrellita. Sí. Por eso traición a la patria. No. Full. Hablando del tema de los partidos de antes, la política en mi vida adulta, porque yo recuerdo siendo niño, ver a Peña, a Bosch, a Balaguer, estos tipos que tenían un liderazgo impresionante. Para mí, antes, el electorado seguía líderes. O sea, estos tipos hacían un mítin y la gente iba sin que le dieran un peso. Ni que había logística, ni pica pollo. No, no, no. Era escuchar a los tipos hablar. Una cosa impresionante. Eso, a partir de que Leónel Fernández llega al poder en el 96, por el tema de la alianza, creo que empezó a perderse y empezó el machandizer con la política de ya no sigo líder, ahora quedame lo mío. ¿Qué pasó en esa transición? Bueno, los políticos fundamentales del país, post-ajusticiamiento de Trujillo, pero básicamente post-guerra, eran políticos míticos, que a los simpatizantes le presentaban la oportunidad de tocar el cielo con las manos. O sea, cuando yo vi a Peña, para mí era que yo estaba… ¿Cuándo fue la primera vez que lo viste? Yo tengo una razón familiar. Mi padre y Peña eran muy amigos. Sí, 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 claro. Y cuando Bosch llega de Benidorm y dice, hay que quitarle la garrapata al buey blanco, era en alusión a una relación entre mi papá y Peña. O sea, Peña me vio desde niño. Interesante. Y por eso me vínculo. Pero cuando yo hablaba con Peña, o sea, yo me anestesiaba. Claro. Porque él… Presionante ese tipo es. Fuera de ser. Entonces, él me instruía. Después me mandó a estudiar fuera. Y era una persona que me daba lesiones políticas, pero lesiones académicas, por ejemplo. Siempre lo recuerdo. Yo tuve la oportunidad de que él me invitaba a eventos internacionales. ¿Siendo tú qué? ¿De qué edad? Muchacho de 20… Yo me gradué con 21 años de abogado. Me fui a estudiar fuera. Pero un privilegio, eso, Guido. Sí, pero por la conexión familiar. Entonces, Peña, un día en un evento en Nueva York, me dijo, mira, Guido, ese que viene ahí va a ser el próximo jefe de gobierno inglés. Y yo, doctor, ¿cómo va a ser? La tache no va a perder. Yo de presumido, ¿no? Claro. Me dijo, está bien. Nos lo presentó a un grupo. A Austoliz. Ganó, Blair, siete meses después. Y me llamó. Me dijo… ¿Te lo dije? Yo te lo dije. Primera lesión. Oh, my God. Eso diciéndome, mira, las herramientas académicas… Claro. No te dan garantía de todo. Eso es correcto. Primero. Segundo lugar. Cuando yo regresé al país, me hizo responsable de San Pedro de Macorís. Con 25 años. Y me dijo, mira, Guido, hay que hacer una actividad. Y hicimos el programa. Yo le dije, doctor, no es posible que usted llegue al parque de Consuelo a las 2 de la tarde. Y yo, mira, muchacho, freco, el que sabe de eso soy yo. Atrevio. Me subo en el vehículo con él y me voy allá. Pero yo estaba embelesado por tener la oportunidad de estar con este hombre. Y yo cerca de él, porque era un ayudante, yo no me detuve que llegamos a las 2 de la tarde al parque de Consuelo. Municipio de extracción popular, caña, marginalidad, conectividad racial. No me diga que estaba lleno. Y con él, no, yo le dije, pero doctor, ¿por qué no hay gente? Y él se bajó del vehículo y comenzó a saludar a la gente. Uno, dos, tres. Y eso fue así. Mira, Joel, yo todavía cuento eso y se me crispa la piel. No pasaron como 10 minutos. Pero yo estaba entretenido, yo me estaba dando cuenta y me agarra por el hombro y me dice, mira. Un mar de gente. Cinco mil gente. Yo dije, pero ¿cómo es que este hombre hace eso? Impresionante. Entonces, esas son de las lesiones que tú dices, oh Dios, qué privilegio tuve de eso. Entonces, esos eran líderes políticos con esas características. ¿Qué pasó? Como la lucha política se desideologizó y no hay los referentes míticos de antes, vino el clientelismo. Que la fuerza del dinero sustituyera la idea. Sí. Entonces, lo importante era el bolsillo, no el concepto. Exactamente. Y por ibas de consecuencia, el producto político dominicano se ha degradado. Mira, yo no soy una persona amiga de las calificaciones. Pienso que pasa en tu ámbito profesional también. Pero no hay una correspondencia entre éxito y calidad. Entonces, eso al final de la jornada tiene una cortedad. Sí. Y tú ves que cualquier inepto en este país, o es diputado, o es alcalde, o es regidor. Yo no tengo una concepción discriminatoria. ¿De quién es la culpa de eso? Yo pienso que hay una cuota de responsabilidad colectiva. Primero, por el que vota. Creo que hay una poca regulación de la Junta Central Electoral para quién puede ser candidato. Porque aquello de que la Constitución dice que cualquier ciudadano dominicano... Yo no estoy de acuerdo. Porque deben de haber unas regulaciones especiales para... Yo te voy a poner un ejemplo. A mí me han ofrecido candidatearme. Yo le tengo respeto a la política. Y he rechazado en varias ocasiones porque yo no me he preparado para eso. Un buen consejo. Sí. La persona tiene que hacer las cosas en función de sus convicciones. Pero si decides hacer política, tienes que reconocer que todos los odios acumulados y toda la miseria humana va a emerger para que el perfil de Joel, buen muchacho, activo, perfecto, se transforme. Es que no lo haría, Guido. Mira, de verdad, yo estoy muy claro en lo que... No, además, le tengo respeto a la política. Ustedes tienen años estudiando esto. Y eso es muy serio. Como para que cualquier persona, porque sea popular, vaya a ocupar... Vamos a hacer el ejercicio a la inversa. Que yo me dedique a la actividad tuya. Correcto. Que lo hacen muy bien. De eso te iba a preguntar. ¿Tú estudiaste comunicación? Nunca. Loco, porque tú comunicas de una manera como que tú... Al primero fuiste comunicador y después te hiciste político. No, hombre, lo que pasa es que la docencia universitaria... Yo pienso que tú vas a terminar con un programa. No, yo tengo un programa diario. Tengo un programa diario. ¿Tú tienes un programa? Diario, diario, diario. ¿Pero míralo ahí? Diario, lo tengo. Pues yo sabía. Pero déjame darte un dato. Yo, por ejemplo, lo que hago es que el ejercicio docente me da un entrenamiento. Sí, claro. Primero en la memoria. Yo veo a mi estudiante de hace 15 años y le recuerdo la piel. Y me dicen, profesor, ¿cómo? Lo hago. También me mantiene actualizado. Sí. Y es una fórmula de comunicarme con la gente. Y eso me ayuda bastante. Interesante. A Bosch, ¿lo conociste? Personalmente, sí. Sí, claro. ¿Y qué tal? Porque se supone que eran adversarios. No, no. Yo lo conocí porque una amiga de mi madre de toda la vida, doña Josefa de Marchena, muy solidaria en tiempos de dureza política aquí, vivía en la calle 16 de Agosto y don Juan iba mucho allá. Y en múltiples ocasiones yo, niño, le vi. Pero con el político dominicano de esa referencia, que yo tuve mayor contacto fue con José Francisco Peña Gómez. ¿Y a Balaguer? Sí, lo conocí a Balaguer. Nosotros ganamos las elecciones. Interesante el tipo. Sí, yo me acuerdo de una tradición antibalagrista en mi familia, pero aquí se había publicado un libro que fue premio nacional que se llama El olor del olvido sobre la muerte de mi padre. Se han publicado dos libros. Se llama El olor del olvido y se llama Morir en Bruselas. Los dos han ganado premio nacional. Yo vi un trabajo que hizo Alicia Ortega en Titanes del Tiempo y vi la interesantísima lectura de tu padre. Entonces se había publicado ese libro. Nosotros habíamos ganado las elecciones y yo fui con el presidente electo de ese momento, Hipólito Mejía, a Tuey, a donde Balaguer. Yo no sabía que iba para allá y entonces el presidente Mejía me dijo, ven, acompáñame. ¿Por qué siempre iban los presidentes cuando ganaban donde Balaguer? Era como una tradición. No, porque él se constituyó en una fuente de consulta. Claro. No solo por su experiencia acumulada, sino porque lo que representaba electoralmente su partido. Claro. Acuérdate que la frase célebre del éxito de nosotros en el 2000 era que el candidato nuestro decía que tenía la chiva amarrada en casa de Balaguer, que no era otra cosa en términos reales de garantizar que el partido referente no se reuniera de nuevo con el PLD en su contra. Entonces, se había publicado ese libro. Yo fui accidentalmente y Balaguer comenzó a hablar de literatura conmigo. O sea, fue la verdad. Wow. Entonces, él siempre usaba el ardil de la literatura para otros temas. Una vez me llamó para algo. Yo le dije, mire, pero yo no soy empleado de ustedes. Entonces, el presidente Mejía estaba en Japón. Me dijo, sí, ve a verlo. Ve. Y comenzamos a hablar sobre un libro, yo te lo recomiendo, que es la explicación más efectiva de la fase previa a la dictadura de Trujillo. Se llama Los responsables del fracaso de la Tercera República, un libro de Medina Benete. Y él me dijo, ¿qué usted está leyendo? Y le dije, no, mire, estoy leyendo esto. Y me dijo, ah. Y comenzó a hacer una explicación. Me usó eso para ponerme otros temas. Claro, por supuesto. ¿Tú eras consultor jurídico en ese momento? Fue en la transición. En la transición. Y después hablábamos. Ok. Por ejemplo, siempre me preguntaba sobre poesía. Yo, de una forma oculta, siempre tengo una vocación por la poesía. Ok. Me preguntaba, ¿a quién usted lee? Yo tengo un, hay un poeta, escritor, fundamentalmente poeta, pero también escritor argentino, que se llamó Pablo Bonifacio y Palacio. Entonces, le decían al más fuerte. Y entonces, para mí me preguntaba, ¿le gustan los poemas del más fuerte? Y yo le decía, sí. Y un poema de él, no te sientas vencido ni a un vencido, no te presumas esclavo ni a un esclavo, levántate, trémulo de pavor, siéntete bravo y arremete feroz y a malherido. Entonces, me decía, ¿a usted le gustan los poetas locales? Y yo le decía, bueno, me gusta Norberto James. Me decía, ah, verdad, que usted es de izquierda. Y yo le decía, no, yo soy liberal y progresista. O sea, me gusta Norberto James porque mis ancestros son de San Pedro de Macorís. Y él escribió un poema que se llama Los Inmigrantes. Aún no se ha escrito la historia de su congoja, su viejo dolor unido al nuestro. No tuvieron tiempo de niños para decir entre sus dedos los múltiples colores de la mariposa. No tuvieron tiempo de decir, esta tierra es nuestra. Hubo un tiempo, no lo conocí, en que la caña y los millones... Y la provincia de nombre indígena de Salobre y Húmedo apellido tenía música propia. Entonces, él me preguntaba y hablábamos. Me decía cosas que yo nunca creí. Me decía, yo en el fondo soy un admirador de la generación de su padre. Me le quedaba callado. ¿Te pedí información así, discretamente, tratando de sacarte información? No, él me decía que en el caso específico del asesinato de mi padre, él no tenía que ver. ¿Te lo confesó? Sí, sí, lo confesó. ¿Pero a modo de disculpa? No, sí, era como una especie de catarsis. Pero disculpa. Interesante. Para cerrar con los líderes, de los tres, Bosch, Peña y Balaguer, ¿cuál sería haciendo un simil, el Michael Jordan? Si hacemos el simil. No, 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 Peña. Peña era otra cosa. O sea, es que Peña era la expresión de saltar todos los obstáculos posibles y llegar. Porque Balaguer nunca tuvo las dificultades salvo respirar un ambiente autoritario. Si yo te preguntara. Juan Bosch se fue al extranjero. ¿Por qué ese tipo, con todas esas condiciones, no llegó a ser presidente? ¿Cuál sería tu respuesta? Porque, desafortunadamente, la sociedad dominicana, como decía Martí, Oh, pobre América, que solo sabe de tus grandes hombres cuando son solo ya grandes muertos. Uf. Porque Peña era en su coyuntura el dominicano que más se merecía ser presidente. Yo pienso que sí. Y nos perdimos un gran presidente, aunque tuvimos un gran líder. Guido, ¿cómo tú te diviertes, viejo? Porque cualquiera pensaría que tú te levantas en traje y está todo el día. O sea, pero ¿cómo tú te diviertes? Yo doy más cuerda de lo que tú te imaginas. Sí. Pero, ok, para divertirte, Jevi, ¿qué tú haces? ¿Sales? ¿A qué va el tubaque, el restaurante? No, no, espérate. Yo tengo una peña. Sí. Que es una herencia de hace más. Yo era un niño y gente como Orlando Gilio lo tenga en gloria. Ok. Jorge Rodríguez, que está vivo. Jorge Rodríguez. Rudy González. Bueno, y César Mella Mejías. Jorge Rodríguez era director de RTD Dominicana cuando yo entré a Topi Topi, que era el 4, en el 96. Era una estrella. Entonces, ellos habilitaron la posibilidad de que yo fuera el más jovencito a esa peña, a aprender. ¿Y tú tenés esa peña? Sí, de toda la vida. Pero es que tú, de toda la vida. ¿Tú eres un muchacho? Muchacho. Pero yo voy a una peña también, a Iberia, donde mis amigos, que siempre nos juntamos y ahí nos damos cuerda. Amigos del colegio, infancia. Sí, sí. Entonces, nos damos cuerda de toda naturaleza. Nunca política. ¿No se habla de política? No, porque estamos... ¿Y cuáles días tienen la peña? Normalmente los jueves y los sábados. Jueves y sábados. Pero nos damos cuerda duro. Y ahí se bebe, se come. Sí, pero por ejemplo, nos damos cuerda de pelota. Hay gente que hace crisis. Por un sufrido ahí, me imagino. Sí, por su estrellita. Estoy acostumbrado a que me den cuerda. Por ejemplo, hay un amigo, muy querido por todos nosotros, compañero mío de curso de la universidad, Samuel Evangelista Beato, que le damos cuerda con las camisas que usa. Ah, es... La que a Floridas. Es disruptivo. Sí, exactamente. Pero nos damos muchísimas cuerda. ¿Y qué tomas? ¿Qué te gusta tomar? Yo no soy de mucho beber, pero yo tomo vodka. ¿Vodka? ¿Qué es de los que menos daño hace? Vodka con cranberry. Vodka. Bien, les he traído esto bueno. ¿Bailas? Tengo la música en la sangre, pero mala circulación. ¿Cómo va a ser? O sea, a ti no te vas a ir dibujando, bailando una salsa. No, yo paso la prueba, por lo tanto con buenas notas. ¿Sabes que mi esposa es puertorriqueña? Ah, no sabía. Entonces, nosotros siempre hemos tenido... Porque yo soy un amante de la salsa. ¿De la salsa? Y dicen que el que no sabe bailar la salsa no sabe hacer amor. Pero... Bueno, muy bueno. Pero yo, por ejemplo, estoy estacionado en la salsa simbólica. Ok. De mi generación. Para mí... Policolón... Yo soy previo. Por ejemplo, la figura que más me impactó, Maelo. Maelo, uf. Toda una súper estrella. O sea, yo me sedujo mucho a la música de Richie Ray y Bobby Cruz. Porque ellos eran músicos clásicos. Sí, sí, sí. Si tú ves, por ejemplo, el sonido bestial, ellos son extravisquis. O sea, ellos son clásicos. Que pasaba lo mismo con Willy Golón. Que era un... Porque vienen de la academia. Un... Vienen de la academia. Un musicazo Willy Golón. Pero yo siempre me he quitado el sombrero frente a Rubén Blades. Que pienso que la música... A partir de ahí la salsa le pudo demostrar al mundo que podía exhibir una carga social. Ligielena. Sí. El cantante. Él tiene un trabajo que para mí... Amor y control. Eso es un homenaje a la tolerancia. Sí, sí, sí. A la empatía. Sí, sí. ¿Qué artista dominicano te gusta? Me gustan muchos. Pero yo soy... Yo no creo que tú tengas tu quiche en tu playlist. Lo que pasa es que yo generacionalmente... Sí. Tengo mis limitaciones. Ok. Pero has escuchado Dembow. Sí, claro. Don Miguel. Claro, claro. Pero, por ejemplo, mi artista dominicano emblemático. El maestro Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero se está haciendo... Hay muchos cantantes dominicanos. Acuérdate que los músicos... Las empatías tienen mucho que ver con las generaciones. Yo tuve la estrella, por ejemplo, a Ramón Orlando aquí. Un criminal. Una super estrella. Ramón Orlando, un criminal. Una super estrella. Pero a mí me gusta, por ejemplo, Pavel. Pavel Noña. Buenísimo. Duro. Pavel tiene un trabajo llevado a tiempo de rock de Luisito Martí. Se llama La muerte de Martín. La muerte de Martín. Que es un clásico de aventura. Sí, sí, sí. Pero una cosa bestial. ¿Y el rock lo viviste? ¿El rock dominicano lo viviste en esencia? Sí, lo viví. ¿O tú estabas fuera en ese momento? Yo estaba fuera, pero lo viví. ¿Cuándo? Lo viví. Digo, el rock latinoamericano tuvo una pegada. Pero del silencio. No, pero no. Pero, por ejemplo, en el caso específico mío. Sí. Yo vengo de una tradición musical donde enganché con Meccano. Wow. Enganché con Meccano. Madre. Pero a mí, personalmente, cada vez que me hablan de ese tipo de referencia, a mí Freddie Mercury me transformó. Sí, no, no. Y cuando yo hago el trayecto hacia el rock latinoamericano, a ti te va a parecer extraño. Sí. Pero el gran Fito Paez a mí me mató. Ah, Fito Paez está en mi playlist, loco. Me mató. Creo que Charlie García ha sido mucho más trascendente, pero su vida desorganizada, no nos ha permitido entender otras cosas. Sí, 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 sí. Soda Estéreo. Pero el maestro Fito Paez es otra cosa. Guido, tú fuiste consultor jurídico del Poder Ejecutivo en el gobierno de Hipólito Mejía. ¿Qué hace un consultor jurídico? Porque la gente escucha eso. ¿Qué hace un consultor jurídico? ¿Cuáles son sus competencias? Primero, Eche hace muchísimas vainas. Exacto. Eso es lo primero. Cógelo fuerte. Pero en segundo lugar, el consultor jurídico no es otra cosa que no sea el articulador de las decisiones legales de la gestión gubernamental. Léase. Ponme un ejemplo. Las designaciones. Ok. Todos los decretos del país. El presidente me va a nombrar a mí en INAPA. Es un decreto. Exacto. Entonces, ¿qué hace el consultor jurídico? Redacta el decreto y actúa de conformidad con el mandato, en este caso constitucional, porque es una facultad que le da al Poder Ejecutivo, y designa no solo al director, al subdirector. Segundo lugar. Entonces, quien libera ese nombramiento es el consultor jurídico. Segundo lugar. Todas las iniciativas de ley que emanan del Poder Ejecutivo tienen que ir de la consultoría jurídica al Congreso. Eso es una locura. El servicio exterior lo designa un decreto que lo hace el consultor jurídico. O sea, yo no tenía paz. Yo no iba a ser consultor jurídico. Yo iba a ser embajador en Washington. Recuerda que yo estudié fuera. Entonces, por una situación de excepción, el presidente me puso de consultor jurídico. Que eso me intranquilizó bastante. Tiene que ser abogado obligatoriamente al consultor jurídico. No hay otra posibilidad. Claro que sí. Entonces, como no pude ir a Washington, entonces tuve que quedarme aquí y coger esa pela. Un juguete. Mi mujer no se lo agradece. Porque yo comenzaba. Acuérdate que yo trabajé con un hombre que es hiperquinético. Sí. Que comienza a las seis de la mañana. Y termina a la hora que termina. No, entonces él, por ejemplo, ¡Ven acá! Digan, presidente. Él comienza a las cinco de la mañana con un mangú, queso frito, dos huevos y aguacate. Entonces, tú te instalas a esa hora y a partir de ahí tú arrancas a trabajar. Y él no se paraba. ¿Qué tanto poder tiene un consultor jurídico en el escalafón estatal? O sea, en el establishment. Todo el que le quiera dar al presidente de la república. Yo debo de admitir, mira, que yo puedo discutir con Hipólito todo lo que yo quiera. Le agradezco siempre. De pie, nunca de rodillas. Yo soy un libre pensador. Sí. Pero si alguien tuvo poder en la consultoría jurídica durante el gobierno de Hipólito Mejía. Fuiste tú. Oye, Hipólito me apoyaba todo. Te dio libertad. Te dejó trabajar. Oye, todo. Pero Hipólito, yo mandé para el carajo al embajador americano en este país. Que todo el mundo le da diarrea con un embajador. Cuidado, que no te pongan eso. O sea, que como se equivocó a mí, le dice tres vainas. Pero pública. ¿Puede un consultor jurídico entonces tener un poco de tráfico de influencia? Gente que se le acerca. Mira, quiero ver al presidente. Porque le quiero proponer esto. Depende del presidente que existe. Hipólito es un tigre. A Hipólito no le podía poner una corta por otra larga, ¿no? Dí que por Lifford. Se la llevaba de una vez. A mil. ¿Era mejor hablar de la verdad? Ah, no. Presidente de Talbaña. Directo. Ah, no. Y él te decía, sí, no. Y ya. Y ya. ¿Por qué te peleaste con Hipólito? ¿Qué pasó? Yo no, yo me peleaba con Perú. No, no, pero hubo una separación momentánea. Mira lo que pasa. La construcción de los espacios políticos pasa de una etapa de protección y promoción a una etapa de identidad propia. Sí. Hipólito Mejía fue ministro de Agricultura de Antonio Guzmán. Sí. Cuando la confrontación entre Antonio Guzmán y Peña Gómez, él cerró fila con Peña, él no dejó de ser agradecido con Antonio Guzmán. Claro. Por él construyó su identidad propia. Correcto. Bien. Su pleno derecho. Estoy dando ejemplos. Sí. Donel Fernández fue un protegido de Juan Bosch. Sí. Fue su candidato vicepresidencial. Fue presidente y construyó su identidad propia. Él no fue de leal con Juan Bosch. No. Danilo Medina fue ministro de presidencia de Donel Fernández. Decidió hacer carrera propia. Él no fue de leal. Él construyó su espacio. Ese fue tu caso. Luis Abinader fue segundo a bordo de Hipólito en una candidatura. Le compitió internamente. Le derrotó. Y no es ser de leal con Hipólito. Sí. No. Ese es mi caso. Además, dame decirte una cosa, Joel. Yo soy una persona que tiene, más allá del pensamiento propio, yo defiendo mis ideas. Sí. Yo no tengo el monopolio de la verdad. Nunca. Pero en el esquema de mi partido actualmente, yo soy una persona más hacia los sectores liberales y progresistas. Sí. Cuando tú ves mis criterios sobre temas esenciales, yo estoy mucho más cerca de lo que Peña concebía de la política que lo que concibe Luis. Correcto. En aspectos esenciales. Sí. Por ejemplo, si le dijimos a la sociedad dominicana que íbamos a defender las tres causales, ¿cuál es la excusa para no usar nuestra mayoría en esa dirección? Claro. Presión mediática puede ser. No, pero un gobernante no puede estar sometido a una presión mediática. Estoy de acuerdo. Segundo orden. No hicimos campaña diciendo que la política de empréstitos era dañina para la economía dominicana. ¿Por qué tomamos préstamo? Así es. Tercer lugar. Que ha sido el talón de Aquile de mi querida Faride. De aquella defensa recia a tener, ni bueno ni malo, sino a tener que vivir una realidad que entonces hay que tragarse las palabras. Tercer lugar. Tercer lugar. Querido amigo, nosotros no somos un partido de una extracción popular mayoritaria. Cuando tú ves al gobierno, y lo dicen las encuestas, 69% de la población dice que el gobierno está más al servicio de los ricos que de los sectores populares. Yo no creo que un gobierno tiene que estar al servicio de ningún sector. Es de todos los dominicanos y dominicanas. Correcto. El problema es, Joel, que el proceso de inflación, la República Dominicana, que es un fenómeno internacional, ha profundizado el nivel de desigualdad social y pobreza. Nosotros tenemos una economía que crece, pero la inflación supera el crecimiento. Aquí la inflación, el año pasado, fue 7 puntos. La economía se proyecta crecer este año, 4. Dios no ayude. Cuando la inflación supera el crecimiento, hay inequidad social. Primer lugar. Segundo lugar. La inversión pública se redujo 2.8 del PIB, la más baja en los últimos 25 años. Y tú tienes el drama que una economía como la nuestra genera 800 mil empleos directos, o sea, informales. Cuando una economía te genera 800 mil empleos informales, hay dificultades. Claro que sí. Yo saludo, por ejemplo, que un acuerdo entre el sector público, los líderes del sector empresarial y el sector sindical hayan llegado a un acuerdo en el Comité de Salario para incrementar el salario. Sin embargo, el promedio, el promedio en el sector público y privado, aquí hay 2 millones.3 de personas que cuotizan en la Tesorería de la Seguridad Social. Son empleos formales. El promedio, 28 mil 500 pesos. Tú y yo sabemos que las indicaciones del Banco Central dicen que el quintil más pobre en la República Dominicana necesita 24 mil pesos para la canata básica. Para la canata básica. No cuadran los números. No dan. Entonces, yo no puedo, como dirigente de un partido político, no recordarle eso a la gente porque no es en contra de mi partido. Es a favor del establecimiento de políticas públicas mucho más efectivas. Y yo pienso que son muy coherentes. ¿Por qué no se eligió, no se pudo elegir Hipólito? Según tu criterio. Mira, en América Latina, los éxitos electorales están íntimamente vinculados con la situación económica. Claro. Las dos derrotas del viejo partido obedecieron a que crisis económica debilitaron nuestra base electoral. En el año 1984, tú eras un niñito, aquí vino un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hubo una reacción. Se llamó La Poblada de 1984. Perdimos el 86. Porque la gente entendió que la situación económica la afectaba a los compañeros del partido. En el 2003 vino una crisis bancaria y eso imposibilitó en el marco de una inflación. ¿Cuál es el desafío que tenemos nosotros? Y todo el mundo sabe que yo voy a presentar una candidatura presidencial hacia el interno del partido. ¿Cuál es el desafío de nosotros? Que esto no puede seguir siendo un país donde el 10% de los más ricos concentra en el 55% del ingreso. Hace 25 años, 10% de los más ricos concentraban el 34% del ingreso. Ahora, el 10% de los más ricos concentra en el 55%. O sea, se ha incrementado. Esta es una economía donde hay demasiada gente muy pobre y poca gente muy rica. Tú eres perremenista porque pasó del viejo partido, como tú decías. Todos. Todos. Sin embargo, ¿por qué no has sido un, que yo entiendo que es un error impresionante, un actor activo dentro del tren gubernamental? No has querido. Honestamente, no has querido. No has querido. Honestamente. Mira por qué. Coño, pero ¿por qué, Guido? Si tú puedes desde ahí. Doctor Joel, la única forma de colaborar con el país no es desde el tren gubernamental. Te voy a dar ejemplo. Si cuando comenzó el gobierno yo llevaba los casos de Jan Alain, Cáceres, Gonzalo y revertir la decisión de Andy. No era elegante que yo estuviera en una posición pública haciendo eso. Claro. Porque el argumento, ¿cuál va a ser? Persecución política. Persecución política, claro. Primer lugar. Segundo lugar. Yo pensé que era de gusto con Luis y el partido, honestamente. No. Luis y yo tenemos un impacto. Como tú eres de los únicos que dice lo que piensa dentro del partido, a veces eso no cae bien. Y además es que Luis, como toda persona que viene del sector privado, tiene la cultura de la obediencia. No de la discrepancia. Entonces, el político de siglo XXI es un político que tiene que aprender a cohabitar con el que no piensa igual. Correcto. Correcto. Frente a aspectos fundamentales del gobierno. Yo soy el primer defensor gratis de Luis. Porque yo sí no tengo vínculo con el gobierno. De ninguna naturaleza. Sí, sí, sí. Ni mi familia. Eso te digo que eso es... Por ejemplo, yo creo que el gobierno cometió un acierto importantísimo de colocar a Miran Germán Brito de Procurador General. Sí, sí, sí. Es una estrella. Sí, sí, sí. Uno. Dos. Yo pienso que el gobierno ha hecho un esfuerzo significativo de que con un entorno internacional crear las condiciones para que la economía dominicana crezca. Bien. Yo pienso que cuando el gobierno incrementa los beneficiarios de los programas sociales, que hace 3 años eran 850 mil y son 1 millón punto 4, la cosa va bien. Cuando el gobierno recompra refidonza, cuando el precio del peso respecto al dólar se aprecia, cuando tenemos 14 mil millones de dólares en la reserva, son cosas positivas. Cuidado, Guido, si era que el cargo no era lo que tú querías o no era muy duro. No. 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 No importa lo que te hubiesen ofrecido. Mira, Guido. No, no, de verdad. Yo soy mucho más útil para la gestión de gobierno eficiente haciendo las críticas del lugar. ¿Cómo lo están haciendo los ministros de Luis, según tú? Mira cuál es el problema. El principal problema de la sociedad dominicana hoy en día es el tema de costo de la vida, empleo. Sí. ¿Dónde está el inconveniente? Yo puedo leer de pobreza y saber sobre la pobreza y articular un discurso sobre la pobreza, pero cuando yo no entiendo la pobreza, hay distancia entre la actuación mía desde el gobierno y lo que pasa allá. Y la realidad. Y el problema del gobierno ha sido lo siguiente. Es el síndrome de la posverdad, digo yo. Que a los problemas estructurales quiere responderle con propaganda y relaciones públicas. Ejemplos. ¿Tú reconoces el tema de la delincuencia, no? 100%. Que es una expresión de la inequidad social y la desigualdad. Joel, en la República Dominicana hay 505 mil jóvenes entre 18 y 35 años que ni trabajan ni estudian. Sí. Los ninis. ¿Tú no crees que es mejor y más inteligente que el gobierno? Cuando regresan los muchachos entre termino de la escuela y vuelta al colegio, genera programas de impacto. ¿Cuántos muchachos de los sectores marginados del país podrían trabajar en recogida de plásticos en los ríos? ¿Recogida de plásticos en las playas? ¿Cuántos jóvenes de la periferia podrían trabajar en sus respectivas escuelas pintándola, adecuando los pupitres? ¿Y recibir incentivo por eso? ¿Cuántos programas deportivos de béisbol, balonceto, voleibol podemos tener en la 42? Sí, 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 sí. Yo pienso que ese es un gobierno que tiene una sensibilidad sobre el tema de lo estrictamente social. Porque, ¿qué tú le puedes decir a un joven en este país? Que la democracia para él solo vota cada cuatro años, donde los servicios públicos no son eficientes, donde llega su barrio y la policía lo acosa. Por eso esta generación de los nativos digitales están tan poco interesados en la política, porque no creen. Este programa va a quedar grabado para la historia. ¿Qué pasa en el 24, según tú? O sea, juégatela y di, bueno. Bueno, yo voy a competir hasta el interno de mi partido. Yo pienso que el PRM... ¿Va a haber interna? Sí, sí. Se ha oficializado. ¿Va a haber interna? Sí. El PRM necesita decirle a la sociedad, pero fundamentalmente consultar con la base del partido. A la base del partido hay que consultarle y decirle las cosas que ha hecho Luis Abinader. ¿Tú tienes la garantía de que la base del partido se va a expresar? La base de los partidos son mucho más inteligentes de lo que creen sus élites. Miguel Vargas creía lo contrario y está en el zafacón de la historia. Gonzalo Castillo creía lo contrario y está en el zafacón de la historia. Los pueblos son más inteligentes de lo que uno piensa. Pero esa figura presidencial no tiene la incidencia de poder influenciar en esa toma de decisión. Joel, mira. En el viejo partido Guzmán quería Magluta, ganó Jorge Blanco. Jorge Blanco quería Peña, ganó Jacobo. El que daba empleo era feo, ganó Hipólito. Y Luis le ha dado pela. Pero otra cosa. El popular en el partido reformista era Jacinto Peinado, ganó Eduardo Estrella. Es correcto. El popular era Jaime David, ganó quién? Danilo Medina. La popular era Margarita. ¿Quién ganó? Abel. You're right. Entonces tú te vas a presentar a competir con el presidente de la república. ¿Quién más va a correr? Ramón Alburquerque. Alburquerque. Me encanta. Yo amo Ramón Alburquerque. Yo creo que la sociedad dominicana necesita vernos a los tres debatiendo sobre los problemas fundamentales del país. Sí, 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 sí. Eso es la democracia. O sea, mira que yo no insulto. A mí nadie me ha visto insultando. Mira, para mí, dos de los tipos más interesantes que tiene la política son tú y Ramón Alburquerque. Real. Porque, primero, son políticos acabados, pero que dominan todo tipo de temas. Y yo pienso que para que una sociedad pueda encaminarse, un político solamente no puede saber de política. Porque hay cosas que impactan, y más en esta sociedad que estamos viviendo. ¿Tú sabes cuál es el problema de gente como Ramón y yo? Que a los políticos tradicionales no les gusta tener gente de talento al lado. Porque le hace ver sus debilidades por default. ¿Tú sabías el pasaje de la luciérnaga y el escorpión? No. Te lo relato. Por favor. La luciérnaga, con su capacidad de alumbrar, asistió al escorpión en un proceso de dificultad, porque había una oscuridad, se podía perder. Le pidió ayuda a la luciérnaga. La luciérnaga, evidentemente, le condujo a la claridad. Posterior, ¿qué hizo el escorpión por su naturaleza? Le clavó veneno a la luciérnaga. Y moribunda a la luciérnaga le preguntaba, oye, pero en la oscuridad, yo te alumbré, te ayudé. ¿Qué pasó? ¿Sabes lo que le dijo el escorpión? Luciérnaga, es que tu luz me molesta. ¡Wow! Eso es profundo. Eso pasa con mucha gente en mi partido. ¿Cuál fue la última conversación que tuviste con Luis? La última vez que hablaron, ¿de qué hablaron? Uno habla con un presidente, nunca lo dice, pero él y yo tenemos una relación. Yo soy más amigo del que el mío. Entiendo. En términos de los hechos. Entiendo. En primer lugar. En segundo lugar, en lo personal, nosotros siempre nos hemos llevado bien. Y relajamos de todo. Ahora, la última conversación que tuvimos fue respecto al tema del procedimiento para elegir las autoridades del partido, que no fue democrática. Y él quiso que no fuera democrática. Entonces, ahí voy. Qué interesante que tú me mencionas eso. No, pero yo te voy a decir lo que le dije yo. Pero, ¿qué le dijiste? Yo le dije, Luis, ¿quién te cambió las reglas de juego a ti cuando tú competías? Nadie. ¿Y por qué coño tú me las quieres quitar a mí? ¿Me las quieres transformar a mí? Así mismo. Entonces, te pregunto, Guido. Si no tuviste esas garantías en ese momento, donde las bases se supone que se manifestaron. Porque, ¿quiénes eligen las autoridades internas de un partido? No, ahí hay un solo problema de orden legal. Es que el proceso para elegir el candidato presidencial no lo regula el partido. Es la Junta. Él pudo hacerlo anteriormente. ¿O tú crees que él no sabía y todo el mundo sabe que yo le iba a dar una pela a Palicia? Eso lo sabe todo el mundo. Tú debiste ser el secretario general. El presidente del partido. Presidente del partido, correcto. La secretaria general. Pero a mí me tiran a campo otra vez a Palicia y le doy una pela. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué pasó ahí? Porque Luis se siente mucho más cómodo con una persona que él dirija. Entonces, ¿cuáles son tus garantías? Que en la interna, para elegir el candidato presidencial. Que no las regula el partido. Es la Junta. Ah, es la Junta que regula. Y la otra, la primera, el partido. Sí, esa es la diferencia. Y la Junta no se alinea con los presidentes. No, el presidente de la Junta y el grupo de hombres que le acompañan es una persona muy decente. Sí, yo lo conozco bien. Él es esposo de una amiga mía de infancia. Ah, sí. De Karina. Por una estrella. Karina Concesión, sumo amigo de infancia. Mira, yo tengo una empatía histórica con él. Sí. Acuérdate que aquella decisión favorable a mí en el Tribunal Superior Electoral, que gané. Diablo Guido, sí, tú has echado pleitos, loco. Y a él le quitaron la escolta en la Avenida Bolívar. El poder, Danilo Medina. Eso fue histórico. Hubo un editorial. Sí, lo recuerdo. Sí. Pero mira, Joel, yo no he echado pleitos. Yo defiendo valores. No, no, cuando digo echando pleitos es que... Mira lo que pasa. Lo que venimos de abajo. Es que tú tienes los cojones locos de echar pleitos. Lo que venimos de abajo. De pelear con gente que se supone que no se puede pelear. No, pero no. Pero aquí todos... Mira. O sea, alguien me preguntó a mí, ¿cuál es la mayor satisfacción que yo tengo de mi humilde contribución a este proceso de combate a la corrupción? Sí. Yo le dije, el convencimiento de aquí, ya todo el mundo sabe que puede caer preso. O sea, después que cayó preso un grupo de banqueros importante del país, hace 15 o 20 años, la gente sabe que aquí se puede caer preso. Esa independencia del Ministerio Público que el Estado, el gobierno actual ha asumido, no es afilar cuchillo para la propia garganta. No, hombre, eso debe establecer la base que el que va al gobierno y se roba uno o cuatro y caiga preso. Pero es lo que te estoy diciendo porque en algún momento van a dejar de ser gobierno. Y el que lo hizo mal... Las consecuencias. Óyete, mi hermano, mire, lo que está pasando ahora no es el PLD, es para los compañeros de mi gobierno, de mi partido, que se equivoquen, van a caer presos también. También... Escuché lo que dijiste de Miguel ahorita. Estás enemistado con Miguel hace tiempo. ¿Con quién, Miguel? Miguel Vargas. ¿Miguel Vargas Marlonado? Sí. No, hombre, tú sabes que es Arjona que dice que uno va a ser enemistada de que tenga la altura del conflicto. Pero, ¿cómo va a ser? Vi una foto de Miguel con Hipólito el otro día en un encuentro familiar. Es que ellos tienen una relación familiar. Sí, lo sé. Pero no te llamó a suspicacia de... Caramba, nunca hay foto y suben una foto. No, yo no tengo esa teoría conspirativa. Ellos tienen una relación familiar porque Ramón Hipólito es el esposo de Janet hace muchísimos años y Janet es hermana de Miguel. ¿Qué hay de cierto que Hipólito tiene tanto o más poder que Luis en esta dirección del Estado en este momento? Habría que preguntarle a Luis. ¿Tú qué crees? Pero un político racional que tenga poder debe ser lo suficientemente inteligente para disimularlo. Porque el poder más efectivo no es el que se exhibe. Es correcto. El que discretamente se ejerce. ¿Cuándo son las internas del PRM? La ley es entre el primero de julio y primero de octubre. Ok. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a competir. Y la base del partido sabe. Yo me parezco más a los deseos de cambio. Porque yo represento el cambio dentro del cambio. Yo me parezco más a la base social del partido y de la población que Luis. Yo me parezco más. ¿Quién garantiza? O sea, el que está parado en la línea noroeste y conoce los conflictos de la producción bananera, sabe que yo entiendo ese problema. Sí. Pero el que está en la frontera en Pedernales, reconoce que yo entiendo el drama de la migración. Pero el que está aquí en el Country Club, sabe perfectamente que para sus actividades profesionales y de desarrollo empresarial, es más conveniente un político que no tenga intereses que uno que tenga intereses del gobierno. Correcto. Y la Junta entonces velará por esa transparencia de esos comicios. No, pero yo no tengo duda del rol de la Junta, de verdad. 100%. 100%. ¿Tu adversario más fuerte que en él? ¿Mismo presidente? ¿Puede ser? ¿No se van a presentar otros? ¿O ya está establecido? Ramón. Ramón. Hasta ahora. Ramón. El presidente se va a presentar. ¿Ninguno de los ministros tú crees que se aloque y se presente? Yo tengo una idea. Pero ojalá. ¿Por qué tú te reíste? Eso es saludable. ¿Por qué tú te reíste cuando yo dije eso? Ojalá. ¿Pero por qué te reíste cuando yo dije eso? No, porque hay gente desde el gobierno que cree que porque tiene presupuesto eso es una ventaja competitiva futuro. Sí. ¿Pero tú crees que para estas elecciones que vienen se doblen algunos y digan, me voy a tirar? Hermano, ninguno de los ministros le va a competir al presidente. Escríbalo. ¿Seguro? Es bueno. Está pegado de esa teta. La política requiere un talento fundamental, pero un coraje singular. Sí. ¿Quiénes de los otros partidos son tus amigos? Todos. Amigos de verdad. Todos. No, no, por amigos con los que tú te whatsappeas y de todo. Por ejemplo, voy de todos los espectros de la política. Por ejemplo, yo en los sectores progresistas de izquierda, Virtudes Álvarez, María Teresa Cabrera y Manuel Salazar. Amigo en llave, full. Sí. Fidel Santana. Sí. Pana mío, uno. Hablo de la izquierda, ¿no? Sí, sí, sí. Partido Reformista. Yo siempre fui pana de Quique. ¿De qué? Pero miren por qué yo fui pana de Quique. Porque él es de San Pedro y mi padrino. Que por cierto, ¿dónde está Quique? Yo sigo y lo conoce de Quique. En su partido. En su partido. Pero yo soy muy amigo de Pedro Botello, por ejemplo. Es un tipo muy chévere. No, no, no. Y pintoresco. Muy chévere. Yo soy muy amigo de él. En el caso específico del PLD. Yo soy amigo de todos los PLDistas. Yo jugaba con Rubén Bichara. Espérate, de todos los PLDistas no. No, porque una cosa es la discrepancia política. Rubén Bichara es pana mío. Y otra es el aspecto puramente político. Son dos cosas que no tienen que ver. ¿Tú eres amigo Gonzalo? No he tenido el placer de interactuar con él, pero cuando caminábamos por el virador nos saludaban. Se saludaban. Sí, claro, claro. ¿Y con Danilo? ¿Qué relación tuviste? ¿Sabes qué, Danilo? Yo reconozco en Danilo que es el político dominicano post-Trujillo, que fue presidente de la República y venía del aparato partidario. Los otros no. Sí, es verdad. Quien manejaba la base de ese partido al dedillo era... Sí, y además yo en actual coyuntura no voy a hacer leña frente a él. Claro. Yo tengo diferencias de carácter política y procedimental con él. ¿Tú reconoces que hizo cosas buenas? Porque las hizo. Yo pienso que Danilo es una expresión de que es posible que los políticos lleguen. Claro, porque él era del aparato político. Ahora, en el diseño de sus actuaciones en el gobierno, yo estoy en desacuerdo con muchísimas cosas. ¿Por qué tú teniendo toda la posibilidad, primero, en política, la cosa más cara es el reconocimiento? O sea, para un político que los reconozcan es el primer trabajo, el más caro y el más complicado. Tú lo tienes hace años, incluso por historia de tu padre. Después de estar en el tren gubernamental, nos dijiste, yo voy a ser senador o yo voy a ser alcalde. Yo no tengo vocación congresional. En el año 2002, cuando José Tomás Pérez se presentó, yo estaba altísimo en las encuestas y eligió jaques, Ana María Acevedo fueron a plantearme la posibilidad de una senaduría en la capital. Y yo le dije que no. De verdad. Porque me parece raro. Me imagino que tú lo han preguntado. O sea, teniendo la popularidad que tienes. Una pregunta. Porque yo siempre hago referencias históricas. Para Balaguer ser presidente en la coyuntura que fue, ¿nunca fue senador? No. Bien. ¿Leonel Fernández fue congresista? No, 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 no. Bueno, tú tienes razón. Yo no creo en eso tampoco. ¿Y Polito Mejía fue? No, no, no. ¿Luy Abinader fue? No. El único que fue, Danilo, fue diputado, presidente de la Cámara. Es verdad. ¿Tú estás claro en tu vaina de tu presidencia? Yo aspiro a que la sociedad dominicana... ¿Por qué tú quieres ser presidente, Guido? Porque yo pienso que la sociedad dominicana merece ser gobernada por una gente que entienda que la vocación de servicio tiene que ser la regla y que la inequidad social debe tener en la dirección del Estado dominicano un intérprete para que un país como este, rico, pero lleno de gente pobre, tenga mayor oportunidad. Y la continuidad... ¿Tú crees en la continuidad del Estado? Claro. ¿Qué pasa en este país? Que la gente viene a exhibir sus proyectos y quizás los otros buenos que hizo el Estado pasado, los descuida, los desmerita, cuando tiene que haber... Eso se ha ido transformando. Pero tiene que haber una continuidad del Estado. No, el principio de la continuidad del Estado es una regla. ¿Por qué? Hay que respetarla. Si usted está construyendo un metro y el gobierno concluye, hay que seguirlo. Si usted está construyendo hospitales y el gobierno concluye, hay que seguirlo. Porque mira, lo del 9-1-1 me preocupa. Sí. Y a mí también. Era un modelo. Y yo quiero decir, por esta vía, que es lamentable que haya decaído la eficiencia de servicio. Póngale, Guido, ¿no? Y eso es un mérito innegable de la pasada administración, el 9-11. Claro, y no debió ser. Yo te voy a enseñar algunas imágenes. Y quiero que en una sola palabra me diga qué tú piensas. ¿Ok? Una sola palabra. Voy a empezar por aquí. Danilo Medina. Está en dificultades. Tupana. Hipólito Mejía. Es una persona muy singular que me dio una oportunidad. En realidad, se le agradezco de pie, nunca de rodilla. Eso es profundo. Eso es profundo. Leonel Fernández. Un político que mis relaciones primarias con él y personal han sido muy malas interpretadas. Sí. Sí, claro. Pienso que fue el político de su generación que hizo la transición más rápida y efectiva. Luis Abinader. Político de mi generación que yo deseo que lo haga bien y que nunca sea motivo de frustración para nosotros. Me cae bien, Luis. A mí me parece un tipo que tiene muy buenas intenciones. Sigo. Última. Karim Abunaba. A lo oído. Bueno, yo pienso que él es un retrato de una sociedad díscola. Déjalo ahí ya. Déjalo ahí ya. Guido. Si las elecciones fueran hoy, ¿qué pasaría? Depende de quién sea el candidato. ¿Quién sea el candidato? Si el candidato del PRM soy yo, yo genero el entusiasmo de los compañeros que están en el tren gubernamental y le construyo la esperanza a los excluidos. ¿Tú estás heavy con lo que está en el tren? Sí, tenemos buenas relaciones. Porque los temas de discrepancia política no son personales. Pero a mucha gente lo asume personal. Ah, pero allá ha hecho. Pero yo en el tren gubernamental tengo muchísimos amigos. O sea, yo soy pana full de Alejandro Fernández W. Supervidente de Banco. Ya yo trabajo conmigo en la consultoría, somos pana full. Pana mía. Por ejemplo, Toñito Almonte y yo somos hermanos. Y nos llamamos. Anto Leandro Peralti y yo somos hermanos. Luis Soto y yo somos hermanos. El ministro de Deportes y yo somos amiguísimos de toda la vida. Ahí yo no veo nada malo en eso. Tú, tú, tu vida cuesta mucho. Tú gastas mucho dinero. Para nada. Tú no gastas mucho dinero. A mí sí me sale la cosa barata, mi hermano. Es verdad. Te voy a decir, mira por qué. Primero porque... Tú eres un tipo ostentoso. Nunca te he visto ostentando cosas. Yo vivo en la misma casa hace 28 años. Tengo la misma esposa hace 29. Ok. Los vehículos míos... Está bien, pero lo de la esposa está de más. No hay que cambiar de esposa. No. Déjame decir por qué. Ok. Yo pienso que la consistencia en una relación matrimonial, entre otras cosas, se traduce en múltiples aspectos de la vida. Sí. En el caso mío, yo no tengo ningún tapujo en reconocer que una parte del control financiero de mis actividades... Es por tu esposa. Es por mi esposa. ...del aparato que va a sustentar mi candidatura. Porque es una transición entre una visión no clientelar y una mentalidad clientelar. Se va a poder, Guido, hacer campaña sin financiamiento oscuro. Eso es posible. Bueno, el que acepte financiamiento oscuro, que vea el espejo de los que están presos. Y es suficiente con lo que... En una sociedad donde ya el liderazgo no se construye por ideales, lo que la Junta suministra como recurso para los partidos, para los candidatos, es suficiente. Es que la ley es verdad que te genera fondos oficiales vía la Junta. Yo puedo aportar a tu candidatura, pero tengo que transparentarlo. No, tú tienes que informarlo y yo en el informe de Juntas Interlectorales lo puedo consignar. ¿A quién le informo? O yo voy a dar... No, no. Tú me das 100 pesos. 100 pesos. Y yo digo, yo es loco, me dio 100 pesos, no hay ningún problema. O lo puedes transportar también un cheque. Ok. No hay inconveniente. O sea, si la ley ampara eso. Sí, y a los partidos los obliga anualmente a hacer un informe financiero. Claro que sí. Porque es lo que yo creo que la Junta no es suficiente. No, no es suficiente. ¿Cómo para soportar una... No es suficiente. ...una candidatura? Porque es una culpa de los políticos tradicionales que hicieron la política muy cara. Pero la gente con todos estos fracasos está volviendo. Sí, sí, sí. Está volviendo. Sí, 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 sí. Hay mucho miedo. ¡Ay, voy a caer preso! Espera. ¿Tú vas a carajo o qué? No. No. Pero es que yo soy malo cantando. ¿Cantando? Pero dicen que los carajo que son para gente que canta malo. Normalmente. No, pero yo soy pasible de una sanción de 30 años si me pongo a cantar. ¿Cuál fue el último concierto que fuiste? Al último concierto que fuiste a un artista. Vi a Fito con mi esposa. ¿Dónde lo viste? Aquí. ¡Wow! Eso tiene que ser un espectáculo. Sí, sí. A piano lo vi. ¡Diablo! Criminal. Guido, gracias por esta conversación, men. Te auguro éxitos. Espero que te vaya muy bien en la interna y que puedas competir libremente, que es lo más importante. Claro, claro, claro. Y que el país sea testigo de un debate de ideas. Claro. De verdad. De no ser elegido candidato, ¿aceptarías estar en el Estado? Ya para el 24. Mira, yo voy a ser electo. Eso es lo importante. Y punto. Mano, un placer de tenerte. Gracias, vieja. Gracias. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Dele like a este contenido. Espero que hayan disfrutado de esta conversación con el siempre interesante Guido Gómez Mazara. Check it out.